Entregan orden de proceder para la construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá. La Universidad Marítima Internacional de Panamá vuelve a hacer historia. En sus instalaciones deportivas se realizó la entrega de la orden de proceder, la cual permitirá la construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá. Le correspondió a nuestro rector Alada Rodríguez Díaz recibir al señor presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez. La máxima autoridad de la OMIP acompañó al mandatario hasta el sitio protocolar donde se hizo la entrega del documento a la empresa china Consorcio Panamá Cuarto Puente que lidera China Communication Construction Company. El diseño y construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá representa una inversión de 1.400 millones de dólares y junto a la línea 3 del metro representa la obra más importante desarrollada por Panamá después de la ampliación del canal de Panamá. La OMIP fue la anfitriona del encuentro del presidente de la República con ministros de Estado, directores de instituciones, diputados, rectores, representantes de gremios empresariales y los directivos del consorcio chino. El rector estuvo acompañado de las vicerectoras Gloria Quintero y Jessica Blois. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!